El pasado miércoles 12 de marzo estuvieron en la ciudad de las varillas personal de la ANSES gracias a la iniciativa del partido Unión por las Varillas. En esta oportunidad se brindó asesoramiento y se realizaron trámites sobre la Asignación Universal por Hijos y el plan Progresar. Gran cantidad de gente se llegó hasta el centro de jubilados de la ciudad para realizar su consulta aunque solo se entregaron 50 turnos, lo que impidió que algunas personas pudieran cumplir con su demanda.